¡Hola, hola! Deseo que estés pasando un día maravilloso. Bienvenido a este tu canal. Te invito a que te suscribas si aún no lo has hecho. Y bueno, pues como ya te diste cuenta por el todo el video, hoy traemos una hermosa colaboración donde te traemos diferentes propuestas de perfumes para utilizar este 14 de febrero que realmente ya falta casi nada. El link de cada uno de los videos de mis compañeras te lo estaré dejando en la cajita de información. Así que bueno, pues te invito a que pases a checar el video de cada una de ellas que traen excelentes, excelentes propuestas. Y bueno, pues ahora sí, ¡comenzamos! Ya casi llega San Valentín y pues queremos estar bellas, perfumadas, atractivas, tanto a la vista como al olfato. Así que si quieres aventurarte, te invito a probar algunos de los perfumes que más me gustan a mí. Y bueno, la primera recomendación sería este perfume de Rihanna, se llama Rebel Fleur. Y bueno, este perfume es bastante afrutado, con un delicioso toque de vainilla. Es muy versátil, si tu salida es de día o de noche, este iría perfecto, lo puedes utilizar en cualquier hora. Es un aroma súper sensual, femenino, con una estela bastante, bastante potente y duración excelente. Sin duda alguna, este perfume es para conquistar, para sentirte sexy. Sí, es un aroma tan especial, atrevido, pero se siente fino. Para una cita a solas con tu pareja, este quedaría realmente perfecto. A mí este perfume me encanta, a mi esposo también le gusta bastante cuando me lo aplico. Y pues sí, chicas, este es una excelente, excelente opción para este día de San Valentín. Y pues sí, chicos, estoy segura que tu pareja, tu ligue, tu crush, lo que sea, se va a enamorar de tu aroma. Es súper delicioso. Y pues sí, este es como para una cita romántica, va perfecto y se los recomiendo. Como segunda opción, les traigo el perfume Decadence, de Marc Jacobs. Y bueno, para mí este perfume es como que el rey de la seducción. Es un perfume frutal, dulzón, pero no del típico dulce que nosotros conocemos, donde se puede percibir la ciruela. Es un perfume de pronto con un toque de ámbar. Es un aroma, chicos, con mucho porte. Indiscutiblemente es como para una mujer segura de sí misma, decidida a conquistar. Es, chicos, un aroma muy único. Es un gran perfume. Si la sensualidad tuviera un aroma, sin duda, olería a Decadence. es un perfume con una estela increíble, donde todo el mundo te lo va a percibir. De duración, bueno, ni se diga. A mí me tarda hasta el siguiente día. Siento que no es el tipo de perfume que sea para uso diario. Es más bien como para ocasiones, pues, especiales. Indiscutiblemente es un perfume delicioso y sin duda una excelente opción para salir con tu pareja este 14 de febrero. Y como tercera y última opción, les traigo a la vieja confiable, porque es un perfume que no falla, que nunca te va a hacer quedar mal. Y les estoy hablando de preciosísimo Coco Mademoiselle de Chanel. Este es todo un clásico. Es un chipre floral. Tiene notas de mandarina. Tiene patchouli rosa. Por ahí también tiene sutiles toques de vainilla. Y bueno, este quedaría perfecto de pronto si tú te vas a cenar a un lugar, pues, un poco más elegante, ya sea con tus amigos o con tu pareja. Quedaría perfecto. Es un perfume súper femenino, muy atrayente. Sin duda, serás el centro de atención, pero de una manera como sofisticada. Como que vas a llamar la atención, pero de una manera sutil, como que con clase. Ciertamente es un perfume un poco más formal, pero que sin duda es súper seductor. Es muy rico, elegante, con una estela súper, súper buena, una proyección de todo el día. Simple y sencillamente, este sería un perfume perfecto. Si tú no sabes qué utilizar para ese día, pero de igual forma quieres impresionar, Coco Mademoiselle te salva de cualquier ocasión especial. Como les comento, es un perfume juvenil, pero muy sofisticado, es delicioso. Y pues bueno chicos, estos serían mis tres perfumes súper recomendados, sexys, potentes, seductores, para este día de San Valentín, que de pronto pues queremos vernos un poquito más guapas, perfumadas. Y bueno chicas, espero les haya sido de utilidad, yo les mando un beso enorme, pásenselo increíble, nos vemos para la próxima. Adiós.